Desafortunadamente, sufrí una caída en un momento crucial. Te tropiezas, está muy mojada la pista. Qué bueno que estás bien, Pau. Estás adolorida, ¿no? Sí. Pues el golpe fue más que en la costilla y en la cadera. Me checaron y gracias a Dios no fue ninguna fractura, no tenía nada grave. La verdad es que quería pasar porque... Tú sabes, somos competidores, uno sabe sus límites. Justo hoy en la supervivencia, por órdenes del médico, me dijo que no compitiera. Pero a veces el ego es más grande que todo. También el no dejar a mi equipo solo. No sé, como que me es muy complicado eso, ¿sabes? No competir. Sí. Como el sentirme... No es la palabra correcta, pero inserible. No. Probablemente eso me cobre facturas el día de mañana. Tuve que haber descansado. No lo sé, no lo sé. Creo que fue muy importante haber ganado esta villa. Haberlos metido en la barraca ellos. Un marcador de 10 a 2 no se ve todos los días, no es cualquier cosa. Es el resultado de un gran esfuerzo, de un gran equipo que está ahora sí que conectado. Triple Jumper entrega. 10 a 2 el marcador primer capítulo. Como que siento que ellos estaban tan acostumbrados a ganar. Ahora que están perdiendo no saben qué hacer. Y se agüitan mucho, mucho. Ustedes no saben cómo manejarse en la derrota. Todas las semanas hemos estado en eliminaciones. Ya nos toca estar en una tranquilos, que los rojos estén de aquel lado, les toca a las mujeres. Quiero seguir aquí. No, no, no quiero igual de ninguna manera ponernos en peligro nosotros. Y si está en mis manos, yo voy a dar todo. Y así como tenga que ser, voy a tratar de dar los puntos como hoy que se me dieron. Ay, pues estoy muy feliz de que todo haya salido tan bonito. Ayer en la ceremonia me acerqué a Rosique para pedirle este grandísimo favor tan especial que representa para mí muchísimas cosas. Le dije que sí, me podía apoyar para hacerle una sorpresa a Andrés, para celebrar nuestro aniversario. Hacerle un desayuno especial. Así como yo recuerdo ese día que me dijo que sí quería ser su novia. Yo estaba haciendo mi cierre de año, una meditación. Estaba agradeciendo por todo lo que había pasado pues ese año. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Que él llegara y fuéramos novios en esta fecha tan especial hace que todavía esta fecha me encante más. Así que es mi día favorito del año. Feliz aniversario. Me agarra de sorpresa hoy que apenas voy levantando y lo primero que veo es Lili llevándome a una mesa, a una cita. Me pone muy feliz porque todo el equipo estaba como coluido con Lili. O sea, todos sabían menos yo. ¡Qué bolitas! ¡Era, mira, mira! Chiquitín. ¡Corazones! En la hora derecha y en la hora derecha. Izquierda... Derecha. Izquierda. ¡Corazón! Fue algo que me gustó mucho porque a lo mejor no es el aniversario que esperábamos vivir, pero es único, son únicas las cosas que se viven aquí y me encanta pues estarlas compartiendo con ella porque hace que todo esto sea único y especial. Está muy chido que a pesar de estar aquí en nuestro día, a ver estas cosas. Le quiero una cortita por si le quieres ver. Me ya no había visto. ¿Cómo que no? Lili nunca se queda atrás con los detalles y hoy me escribió una carta muy bonita. Les voy a leer solamente el inicio para que vean lo que se pone a escribirme Lili y dice, hola mi amor, feliz primer aniversario. Cerrar y abrir un año nuevo para mí desde hace varios años es un ritual único y muy especial, pues representa el cambio donde nos detenemos a observar todos nuestros logros y aprendizajes de un año completito. Y justo cuando daba gracias por un 2022 lleno de retos, momentos duros y de momentos inolvidables, llegaste tú. No, pero yo no preparé nada porque no sabía. Pues no, porque sorprende. No tienes que ver. Muchas gracias. No, 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 no. ¡Azul! 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 ¡Una voz de supervivencia! ¡Vamos! 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 Atletas del Hexatlón, el mundo, el mundo funciona bajo una serie de reglas. Nos gusten o no, están ahí. Y más nos vale comenzar a comprenderlas, empezar a aceptarlas, porque aquellos que no lo hacen ya van perdiendo el juego incluso antes de haberlo comenzado. Y una de esas reglas es que nuestros pensamientos afectan nuestra vida. Nuestros pensamientos generan resultados y provocan consecuencias. Nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. Si aceptamos esa regla, comenzaremos a elegir mejor eso en lo que vamos a pensar. Y con esas invitaciones, ¿cómo lo recibo? En el último día de este año, siéntanse privilegiados de poder estar con México en una jornada tan especial. Aquí vamos, semana ocho. Una persona está ahí viendo su último día con nosotros en esta travesía. Que reinicie la serie por la supervivencia. Esto es duelo a 10 puntos. 10 puntos por delante. Segundo capítulo de la serie por la supervivencia el viernes. Azules ganó de forma arrolladora. Un triunfo incontestable. Pero la historia comienza de nueva cuenta aquí en esta pista. Si Azules consigue otro triunfo, automáticamente se salvan. Y habrá tres mujeres rojas esta misma noche en el duelo de eliminación. Si hay triunfo rojo, la serie se empata. Y aquí nos quedamos para un tercer enfrentamiento duelo de desempate. Hombres azules en riesgo. Mujeres rojas en peligro. El Exatlón quiere escucharlos en el equipo azul. Saludo, Andrés Fierro, Pelos y Raptor. Nos hemos acostumbrado a encontrarnos los domingos en los duelos de eliminación con el equipo azul. Pero hoy tienen la gran oportunidad de no estar ahí. ¿Qué significaría para ustedes terminar la jornada más temprano que no hubiera azules en esta ocasión en el duelo de eliminación? Y poder irse a descansar a la villa en la última noche del 2023. Pues tú lo has dicho, Máxima. Estamos acostumbrados a ya siempre estar ahí, ¿no? Aunque sea, si no compitiendo, echando porras. Yo ya estoy acostumbrado de la temporada pasada a estar todas las eliminaciones ahí con todos. Y creo que todo el equipo viene con esa motivación. Yo vengo con una motivación más grande aún. Que pues Lili y yo hoy estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. Felicidades. Y pues es algo increíble. Hoy me dio un detalle, me gustó mucho, o sea, el estar ahí compartiendo. Lo decía yo que pues aquí nos conocimos. Gracias a esta marca estamos juntos. Ya vivimos adentro, ya vivimos afuera del hexatlón. Ya sé lo que es estar con ella aquí y allá. Así que estoy muy motivado por hacer esto, por salir a dar mi punto, por salir victorioso el equipo. Y que pues nos vayamos a descansar, ¿no? Ahí está. Ahí está la motivación para cerrar el año. Para hacerlo de una manera diferente, para coronar una gran semana, una semana de alto rendimiento para ustedes. Van para arriba. Eso es inocultable. Y hoy pueden conseguirlo. Están a 10 puntos de hacerlo. Pero tienen una gran fuerza roja del otro lado. Muchas gracias, Andrés. ¡Vamos, equipo! Aquí los tienes, México. Este es el escenario. La serie está 1 a 0 a favor de los azules. Pero hoy arrancamos de nuevo la historia. Son 10 puntos por delante. Si gana Rojos, aquí nos quedamos para un tercer enfrentamiento. Un duelo de desempate. Se enfrentan al circuito de fuerza centrífuga del hexatlón. Cuando lleguen a la zona de definición línea de tiro, derriban los cubos. Hay seis cubos esperándolos. Tiro de poder a tres niveles, a tres alturas diferentes. Atención, he recibido también el reporte de nuestro cuerpo médico, Paulette, que se dio un golpe muy fuerte el viernes pasado. No está en condiciones de competir en este duelo. Así es que Rojos tendrán que cubrir esa baja. Rojos salgan a buscar cómo resolver este escenario. ¿Estamos listos? Sí, México, gracias por estar ahí. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte. 31 de diciembre lo hacemos compitiendo. Lo hacemos contigo. 3, 2, 1, que inicia el hexatlón. Y aquí vamos, 0 a 0, marcador, vamos por 10 puntos. Inicia segundo capítulo por la supervivencia. Ever contra Javier Cortés, preparados. 3, 2, 1. Amenaza lluvia en las tierras y en las playas del hexatlón. Pero eso no nos importa. Salimos a competir en el último día del año. Thunder a darle la vuelta con el compromiso de entregar el punto. De lo contrario, va a haber tres mujeres rojas en el duelo de eliminación. Azules arranca la competencia con ventaja. Vean el cambio de ritmo de Javier Cortés. Cortés aprovechando esa potencia que lo llevó por la primera división del fútbol mexicano y hasta selección nacional. La rueda está arriba. Y Cortés cambiando el paso. Rastrear a la larga. Es una pista laboriosa. Es una pista con ejecuciones, con maniobras. No hay grandes tramos de carrera libre. A recoger el segundo cubo. Lo colocan. Y arrancan. Ahí están, uno de cada lado. Y ahora zona de equilibrio, evitar la caída. Y esto es tiro de poder. Me encanta el tiro de poder. Es espectacular. Son seis cubos. El que desperdicie menos. El que pueda soltar más recta esa bolsa de arena. Hay que impactar con fuerza en el mero centro de lo contrario. No derribas. Javier Cortés va por cuatro. Tonder va por cinco. Las mujeres rojas en peligro. Hoy no compite Paulet Gallardo luego del golpazo que se dio el viernes. Pero ahí está en la línea apoyando a sus compañeros. Tonder se está yendo para abajo. Lo flota más Javier Cortés. Tonder cambió de objetivos y encontró. Van por cuatro. Aquí puede hacer la diferencia. Tonder por arriba. Los de abajo se le están complicando. Javier Cortés apunta abajo. Va por dos. Olympic Champion. Tira. Va por uno. Oportunidad imperdible para Azules de arrancar ganando. Cortés va a lanzar arriba. Flotado. Y lo tiene. Javier Cortés. Uno a cero a Azules. ¡Vamos! 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 Uno a cero. Gana Azules. Esto es a diez puntos. Vienen Ana contra Liz Lee. ¿Listas? Tres, dos, uno. Ana sabe que se está jugando. La posibilidad de estar o no en el duelo de eliminación. Solamente hay cuatro mujeres rojas y una de ellas es Mati Álvarez. Así que no hay mucho por dónde buscarle. Si pierde rojos, está muy claro quiénes van a estar en la batalla por la permanencia. Y Ana con la velocidad que tiene con ese arranque con esa aceleración forjada en la gimnasia. Liz Lee Patiño tiene el brazo para ejecutar. Sabe que va a llegar después que Ana, pero si tienes la puntería, estás del otro lado. Deja la rueda, Ana. Los rojos necesitan enracharse, sentirse otra vez con la confianza porque el viernes fue un 10 a 2. Incontestable. Se les acumularon las carreras perdidas, las derrotas, no encontraban el tiro. Y eso siempre genera ahí un tema. Ahí están los dos cubos colocados para Ana. La zona de equilibrio no debería tener problemas para una mujer que compitió así al más alto nivel de la gimnasia. Y ahora va a tener tiros extra. Si los aprovecha, la puede armar. Respira Ana. Se va por encima. El segundo también por encima. Ana, ¿a cuál hay que apuntarle? ¿A los de abajo o a los de arriba? ¿Cómo vas calentando el brazo? Se va por arriba de nueva cuenta en dos ocasiones. Golden Arm ya tumbó el superior. Golden Arm le pega la madera. Ana va por tres. Golden Arm va por cuatro. Liz Lee ya encontró. Esto se empareja. Los tres de abajo. Ana de vuelta tiene que aprovechar esta ronda de tiros. De lo contrario está en peligro. Por el brazo que tiene Liz Lee. Va por uno. Trae ventaja. Tira arriba. Las dos por uno. Golden Arm. Ana tira primero. Lanza, impacta. Gana. Ana Lago. Uno a uno. Aquí estamos México contigo. 31 de diciembre. Uno a uno marcador. Javi Márquez contra Pato. Preparados. Tres, dos, uno. Y esto lo van a pelear hasta el último punto. En juego. La superdimencia. Mujeres rojas en peligro. Hombres azules en riesgo. Y vean cómo sale el Big Papi. Montaña de músculos metiéndose por rastrera larga. Y luego, otra vez por debajo. Y hay que llevar ese brazo hasta el otro lado. Hasta que caiga la bandera. Luego, zona incómoda. Espacio reducido. Van para arriba. Zona de rampas. Rueda. Hay que empujarla. Pura fuerza de brazos. Pierna. Y luego, Javi Márquez con ese cambio de ritmo. Un hombre forjado en el fútbol. Sigue jugando de manera semiprofesional. Además de que es docente de educación física. Capitán Araujo. Hace una semana complicada para los rojos. Perdieron la serie por la Navidad. Perdieron la Villa 360. Perdieron el viernes también el primer capítulo por la superdimencia. Son ocho azules del otro lado que se están encontrando. Viene el tiro por encima. Lanzan y vuelan. Pato no hay nada. Javi tampoco. Ya cayó el primero y es azul. Pato no ha encontrado. Pato golpea, pero no hay nada. Seis arriba todavía para el capitán. Y viene Big Papi. Gran oportunidad. Arrancarle un punto a Pato es oro puro. Suelta Javi Márquez. Va por dos. Va por uno. Pero Pato es de los que se enracha. Va por cuatro, capitán. Va por tres. Javi Márquez se lo lleva. Ahí están los azules. Dos a uno. ¡Dos a uno marcador ganan los azules. Esto es a diez unidades. Vienen Mati contra Lili. Preparadas. Tres, dos, uno. Los azules traen ya la energía. Esa energía que conecta a los equipos. Esa fuerza intangible que empieza a generar electricidad entre ellos. Y van encadenando puntos. Se la van creyendo. Se van empujando unos a otros. E incluso aquellos que no andaban en el mejor nivel. Se enganchan al resto del equipo y termina entregando versiones superiores. Pero aquí sale Mati. Mati entregar punto. Mati empatar el marcador. Lili Hernández, Triple Jumper, anda motivada. Allá, izquierda. Anda con la iniciativa. Y con el apoyo ahí. De Andrés de Arrobel, ha cerrado la tensión. Se vino abajo la rueda. Y Mati ha tenido que regresar. Mati, primero encarrilarla. Luego para arriba, Triple Jumper con los cubos. Y Mati va a tener que remontar esto. Es posible, claro que sí. Una buena ronda de tiros al inicio. Te puede poner de regreso en la contienda. Triple Jumper, solo en la línea. A tratar de tumbar lo que se pueda. Mete, lanzamiento, tira el primero. Va por cinco. Peina, lanza. Va por cuatro. Mati Álvarez abre la zanqueada. Cuál soma de equilibrio. Parecía que estaba estática. Y va por uno, Triple Jumper. Estupenda primera ronda. Mati va a tener que tirar como ametralladora. No tiene de otra. La zurda, arriba. La zurda, de nuevo. Madera. Mati por tres. Lili por uno. Mati por dos. Mati. Tres tiros. Triple Jumper con dos. Suelta. Mati arriba. Tumba. Mati, 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 Mati. Ahí está la supercampeona de la marca. Y ahora, Tepa Solís contra David Juárez, DJ Bestia. Preparados. Tres, dos, uno. Dos a dos. Qué remontada la que nos acaba de regalar Mati Álvarez. Con esa ambición, con ese deseo, sales a competir un domingo en serie por la supervivencia. Y más un domingo, 31 de diciembre. Nadie quiere despedir un compañero el último día del año. Puede ser una de las eliminaciones más incómodas, más dolorosas de la temporada. Arrancar el año ya afuera. Pasar la noche así, con ese sentimiento, va para arriba David Juárez. La Bestia entrega. Hay que dejar bien atrancada esa rueda. De lo contrario, se regresa. El Tepa haciendo su propia carrera. Es un toro físicamente. Se mantiene muy bien. Descuelga. Y David Juárez, DJ. Arranca. Vamos a ver quién tiene mejor tiro de poder. Combinado con la puntería, con la precisión. Hay que darle en el mero centro tres alturas diferentes. Viene David. Lo cimbra, pero apenas arriba. Tercer tiro para DJ. Ya cayó el segundo. El Tepa conecta en medio. El Tepa buscando otra vez. David va por tres. El Tepa, cinco arriba. Suelta el hombre que se forjó en las chivas, que jugó campeonato mundial de clubes de la FIFA. El hombre que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF con Monterrey, pero la Bestia ya va adelantado. El Tepa regresa. DJ queda abajo. Es la oportunidad del Tepa. Es serie por la supervivencia. Los rojos no tienen otra que ganar el duelo. Suelta a David Juárez, DJ. DJ, The Businessman entrega. ¡Tres a dos! ¡Vamos! Se enfrentan. Dani Reza contra Maki. Y tres a dos, lo gana Azules. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Estamos viviendo una gran temporada. Y le vamos a dar la vuelta al año. Y lo haremos contigo, México, porque esta marca ha estado ahí para ti. Los últimos siete años. Y seguiremos haciendo historia. Evolucionando, creciendo. Y siempre ambicionando algo superior. Porque mi labor es inspirarte para que tú también en lo que hagas tengas una oportunidad para ganar. Maki González va para arriba. Siguiente rampa. Y ahora a empujar esa rueda gigante. Dani Reza sabe que hoy corre serio peligro. No tiene mucho que llegó. Pero el éxito no espera a nadie. Es como la vida. De repente se abre una puerta, una ventana, una oportunidad. Y tienes que estar listo, lista para aprovecharla. No te van a esperar. Y si lo haces, automáticamente te metes en el juego. Maki descuelga el segundo. Acelera, Maki. Calcular menos. Tú mismo le vas dando la altura necesaria. Y Maki lo está haciendo muy bien. Y va por dos. Una muy buena ronda de tiro. Dani Reza. Va por tres. Se está metiendo en la competencia. Tiene un lanzamiento más. Suelta. Lo rosa. Pero Maki mantiene la ventaja que forjó en la pista. Va por el último. Y ahora hay que apuntar arriba y se lo lleva. Maki González, 4 a 2. Vamos a tirar al equipo. Vamos. Equipo, bien. Bien. Segunda ronda, 4 a 2. El marcador viene en Eliud contra Javi Márquez. Tres, preparados. Tres, dos, uno. Javi Márquez que ya entregó punto. 4 por 2 ganan los azules. Hoy no juega. No puede ir a la pista. Paulet Gallardo. Por eso la ronda es de seis carreras. Y Javi Márquez anda motivadísimo. Como un auténtico líder. Lanzando el cómo no a cada oportunidad que tiene. Pulido sabe que necesita entregar este punto. De lo contrario, se va a abrir la brecha. Vienen de perder 10 a 2 el viernes. Cayeron también en la batalla por la Villa, 360. Perdieron la serie por la Navidad. Esto ya cambió. Es como si tuviéramos otro equipo azul. Ahí está el Velos y Raptor dando indicaciones. Encuentra el cubo número 4. Coloca el segundo. Descuelga el número 2. Y de regreso. Pulido haciéndole carrera. Javi Márquez ya probó la línea. Sale por un lado. Y a lanzar. ¿Quién aprovecha más rápido y mejor su primera ronda de tiros? Pulido uno abajo. Responde Javi Márquez con dos. Suelta y se deshace de los de abajo. Big Papi. Pulido le va siguiendo el paso. Javi Márquez uno por delante. Pero Pulido puede regresar. Javi Márquez agarró ahí lo que encontró, lo que quedó cerca. Va a tirar para ganar. Pulido arriba. Pulido tira por la victoria. Pulido abajo. Y regresa Javi. Se planta. Tira lo menos. Javi Márquez cómodo. La profesora. Unicordio Conejo con el 5-2. 5 por 2 la pizarra. Está ganando azules. Esto es a 10 puntos. Viene en Ana contra Andrea. Preparadas. 3, 2, 1. Los azules no ceden. Azules no deja. No regala nada. Y están ganándole puntos a los más poderosos del equipo rojo. Pero vean la salida de Anorago. Con esa frecuencia de paso. Que va devorando terreno. Ya trae ventaja sobre Sky. A empujar el brazo mecánico. Y luego cambio de dirección por abajo. Espacio reducido. Rampa y luego la rueda. Es imperante para los rojos ligar dos o tres victorias. De lo contrario. Esto se va a acabar pronto. El viernes fue 10 a 2. Los azules andan desatados. Desde que ganaron la serie por la Navidad. Esa remontada del domingo anterior. Las cosas cambiaron. Son un escuadrón compacto de cuatro hombres, cuatro mujeres. Y van para arriba. Se han enganchado. Se han conectado. Y ya se la creyeron. Ana sabe que corre riesgo de estar en la batalla por la permanencia de esta misma noche. Y nadie quiere tener que salir el 31 de diciembre. Conecta Sky forward arriba. Ana, todavía seis cubos esperando. Sky tirando suave. La línea está cerca. Y todo esto lo tienes que calibrar. A veces se te pasa. Va por tres abajo. Ana por tres. Falla Sky. Ana tiene que regresar pronto. Avienta. Se le queda una ahí. Recoge. Recupera. Patea. Sky forward. Lanza abajo. Falla. Ana por dos. Ana ya le dio la vuelta. Ana por el de arriba. Ana otra victoria. Segunda victoria para Ana Lago. Cinco a tres. Cinco a tres. El marcador está ganando azules. Vienen Daniel Corral, guepardo, contra Javier Cortez, Olympic Champion. Tres, dos, uno. Segunda ronda clave para los rojos. Ana Lago ya entregó el punto. Los pone a dos de nueva cuenta. Y viene el guepardo. La salida, la rastrera, van por abajo. Javier Cortez está luchando por su continuidad. Si hubiese una remontada roja, Cortez le tocaría estar de nuevo en el duelo de eliminación. Son hombres azules los que están en peligro. Y ya han visto muchos duelos de eliminación esta temporada. Daniel Corral empujando. Con la misión de darle la vuelta al año. Con la misión de hacer historia de nueva cuenta en el Exodort. Y Dani va para arriba. Viene la frenada. Cada carrera cambian los números que hay que colocar. Hay que estar pendientes. Los van moviendo de lugar. Y así tienes que estar muy atento. No solamente es correr, sino también pensar. Buen circuito. Daniel va a tener uno, tal vez dos tiros extra. Y si los aprovechas, ahí puede estar la diferencia. Lanza, dos intentos, nada. Cortez, por encima. Cortez, ya tumbó. Javier tiene buen brazo, viene muy fuerte. Es compacto, pero tiene poder. Mantiene la potencia, el cambio de ritmo. Y vean el brazo. Buena técnica para el hombre que se forjó en la cantera de su universitaria. Y Corral va por dos. Ya lo emparejó. Corral por uno. ¡Gepardo arriba! ¡Gepardo lo tiene! ¡5 a 4! Solamente un punto de ventaja para Azules viene en Mati contra Maki. ¿Preparados? 3, 2, 1. Mati Álvarez nos acaba de regalar una remontada fabulosa en la primera ronda. Se vino abajo la rueda que hay que dejar atrancada en la rampa. Y tuvo que volver. Aún así regresó para ganar. Para dar una demostración de precisión. Precisión, bajo presión. Y a darle la vuelta al brazo mecánico. Ligera ventaja para Maki González que anda con muy buena aceleración. Y ahora sí, esta es la ejecución de la cual les hablaba. Hay que llevar esa rueda hasta arriba, dejarla bien atrancada. Cerciorarte de que no se venga de regreso. Y ahora Ana acompañando en la carrera a Mati. Hay que hacer labor de equipo porque son las mujeres rojas las que están en riesgo. Son 4 mujeres. 4 mujeres rojas. 4 hombres azules los que están en peligro. Y 3 los que van a estar en el duelo de eliminación. Zona de equilibrio. Y Mati viene de ganar su punto. Trae buen tiro. Trae su tiro recto clásico. Le pega a la madera. Ya tumbaron uno y es azul. En dos ocasiones para Mati. No quiere caer ese cubo. Y va por 3. Maki González va por 2. Pero Mati está apretando. Y ahora la clave. ¿Dónde quedan y con cuántas vuelven? Viene Maki. Suelta arriba. Tumba. Lanza. Ahí se queda. Lo peina por 1. Maki. Madera. Maki. Se lo lleva. Maki lo ganó. Punto el sexto para Azules. Sáquenles la foto. 6 a 4 marcador recta final de esta competencia. Viene el Tepa Solís contra Andrés. Preparados. 3, 2, 1. Andrés, el chongo prehistórico. Ahí a tratar de entregar el séptimo punto de no frenar. La inercia de los Azules que está. Hacia arriba. ¿Qué es ascendente? El Tepa Solís súper competitivo. Por algo duró tantos años en la primera división. Por algo jugó en equipos grandes. Porque sabe soportar esa exigencia. Semana número 8. Ya rebasamos la línea de los primeros 50 días de travesía. Y lo que falta. Última noche del año, México. Gracias por dejarnos acompañarte. Ojalá que estés disfrutando del Éxatron en familia. Con estos atletas que se han convertido en profesionales. Y con los que nos quedan de la nueva generación. El Tepa Solís uno de ellos. No es fácil llegar en tu primera experiencia. Y venirte a rifar con hombres que llevan tantas semanas de servicio. Y el chongo prehistórico mete tiro. Y tiene el primero. El segundo. Vean las pausas que hace. Entre lanzamiento y lanzamiento para enfocar bien. Lo que gana en el circuito le permite tener esa calma para lanzar. Se deja caer estupenda primera ronda. Y viene juntando tranquilo. Regresa caminando. Y prepara el de Chihuahua arriba. Va por el último. Tira, ejecuta, lo tiene. Y lanza el grito de ataque. Y sáquenle otra vez la foto. Siete a cuatro marcador. Lo gana Azules. Esto es serie por la supervivencia. Vienen Lizzy contra Dani. Preparadas. Tres, dos, uno. Segundo capítulo por la supervivencia. El viernes los azules ganaron. Diez a dos. Y aquí mantienen la racha. Cuidado, ¿para dónde van? Lizzy. Se estaba yendo para el lado equivocado, pero todavía lo puede recuperar. Salió Dani Reza por el carril correcto. Lizzy se estaba yendo para allá. Es parte de la desorientación que ocurre con esa esfera giratoria. Sales todavía medio confundido. Medio mareado. Y ahora, por eso el coachó es clave. Dani Reza llevando la rueda hacia arriba. Poco a poco va recuperando metros. Lizzy patiño. Pero con ese brazo lo puede hacer. La carrera sigue abierta. Tiene comando en los lanzamientos. Acostumbrada a lanzar todos los días la pelota en el water polo. En el polo acuático. Deporte olímpico. Lizzy viene llegando de los Juegos Panamericanos. Estuvo allá representando a México. Y Dani Reza sabe que ella es la que corre más peligro de todas. Por los días que lleva apenas. Por ser la que llegó más recientemente y va a tener que regresar. Y si Lizzy mantiene el equilibrio, va a tirar primero. Dos veces para Dani. Tiene que volver. Ana Lago, como buena coach de gimnasia. Le da la indicación, la tranquiliza. Un cubo de ventaja solamente. Ya son dos. Dani Reza de inmediato. Se aprovecha la ronda. Se mete de nuevo en la pelea. Lizzy tira y falla. Son tres derribos. Dani. La de Ciudad Juárez, Chihuahua, estuvo con nosotros en la quinta temporada. Apenas asimilando de nuevo la presión y la exigencia del hexatlón. Pero esto ya se emparejó. Lizzy con el poder. Vean el comando. Lanza arriba. Vean el brazo. No hace mucho esfuerzo. Muñequea. Suelta. Tiene tiro. Va por cuatro todavía. Dani Reza. Esto sigue abierto. Dani cambia la velocidad. Dani le mete coraje. Va por tres. Y Lizzy arriba. Lo aladea. Lo tiene ahí. En dos ocasiones lo rosa. Y lo conecta para ganar. Ocho a cuatro, Lizzy Patiño, Golden Arm. Arran. 8 a 4, marcadores, pues a 10 puntos. Vienen Javier Cortés contra Capitán Araujo. Preparados. 3, 2, 1. Y aquí empieza a girar la esfera. Ya no hay mucho margen para los rojos. Se están perdiendo. 8 a 4, Capitán Araujo. Se quedó pensando, reflexionando en por qué perdió su carrera anterior. Sobre todo en la línea de tiro. Y es un hombre que siempre se queda con eso en la mente cuando pierde. Quiere corregir, quiere ajustar. Es un competidor natural. Un hombre programado para estar ahí. Atención, se resbala Javier Cortés. Cortés viene de ganar. Y Pato lo enfrentó el viernes y terminó cayendo. Y lo trae también en la memoria. A tratar de acercar a los rojos. La remontada todavía es posible. Descuelgan el cubo número 6. Colocan en el lugar indicado. Javier Cortés va a salir primero. Capitán Araujo a la persecución. ¿Cómo agarras la bolsa de arena? ¿Qué tan fuerte lanzas? Lo tiras bombeado. Lo tiras recto. Lo tiras fuerte. Lo tiras con apenas la fuerza suficiente. Y ya cayó. Y una vez que Capitán encuentra, empieza a repetir el tiro. Van iguales. Le pega la madera. Cortés tumba. Cortés tiene 3. Capitán 2. Hay ventaja para Azules. Regresa el campeón olímpico. Dos años de diferencia. Rivales en la cancha. Uno con Chivas. El otro con Pumas. Pato. Pato tiembla. El último cubo lo remata. Va por uno. Cortés regresa primero. Cortés apunta. Pato tira para ganar. Lo sacó Capitán. Punto para Rojos. 8 a 5. Esto sigue vivo. No, no, no. O sea, el que voltee esto sale más rápido que esto. Venga, venga. Bien, Pato. Muy bien, Patito. Venga, Capi. Venga, Capi. Venga, venga, venga. Venga, échale, échale. Véntelo, eh. Venga, mi Capi. Sí. Uno, dos, tres. ¡Rebelo! Ocho a cinco, marcador. Vienen Ana contra Andrea. Preparadas. Tres, dos, uno. Y aquí vienen de nuevo. Ana Lago, que ha entregado dos victorias contra Andrea Medina Sky Forward. Vean, de nueva cuenta, disfruten el arranque de Ana Lago. Anda fuerte, anda motivada. Ana, que ha hecho un servicio fabuloso a esta marca. Desde la primera temporada, regresó para la cuarta. Dos All-Star, siempre fiel y siempre aquí, luciendo y brillando. Y Sky Forward, que se está consolidando también como un atleta, que puede repetir. Estuvo diez semanas la campaña anterior. Aquí ya lleva ocho. Ha logrado mantenerse sana. Y es una joven con unas condiciones fabulosas. Ya cumplida su carrera en el básquetbol profesional, puede enfocarse en el éxito y seguir dando espectáculo, siendo una referente del equipo azul. Esta marca apunta hacia el futuro y llega Ana. Ocho a cinco. Pierden por tres. Duelo a diez unidades. Mujeres rojas en riesgo. Hombres azules en peligro. Los azules quieren redondear una semana. La última del año. Sin tener que ir a la batalla por la permanencia. Van por cinco. Ana tumba. Ana va por cuatro. Suelta abajo y también impacta. Andrea. Andrea por tres. Regresa. Y va por los de arriba y en medio. Lanza, queda baja. Nuevo intento. Ana se está quedando arriba. Hay que compensar con las rodillas. Va por uno Andrea, pero esto sigue ahí. Ana, suelta a todas por arriba. Andrea, Andrea, Andrea. Y esto es Match Point Azules. A uno de la salvación. Nueve a cinco. Primera de cuatro oportunidades de Match Point para el equipo azul. Se están jugando la salvación los azules. Segundo capítulo por la supervivencia. En la esfera. Están Javi y Márquez contra Eliud Pulido. Preparados. Tres, dos, uno. Ya no hay margen. Ya no hay opción. Los azules ganaron el viernes. Y aquí están también arriba. Javi Márquez anda desatado. Viene el arranque del Big Papi. Que en el fútbol. Allá en la taracha juega de defensor central. Y ahora pasando. Pasando por el brazo mecánico. Se mueve la bandera. Espacio reducido. Montaña de músculos emerge. Del otro lado pulido. A tratar de mantenerlos con vida. La remontada es posible. Son cuatro. Cuatro puntos. Los puedes hacer. La clave es contrarrestar. Neutralizar el estado anímico que traen los azules. Andan desatados. Ya se la creyeron. Lo están disfrutando. De inmediato. De inmediato se nota cuando un equipo se conecta. Empiezan a hacer cosas juntos. Empiezan a conectarse. Pulido llega primero. Y mete el primer sablazo. Cae el primer cubo. Es rojo. Son dos para Pulido. Mete tiro. Va por el de en medio. Va por el penúltimo que se regresa. El Big Papi está ahí. ¿Quién regresa primero? Tres tiros para el Big Papi. Pulido. Mete el brazo y falla. Papi, 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 papi. Se salvaron. Se salvaron. Por primera vez en la temporada. Los azules no van un domingo por la noche a la eliminación. Por primera vez en esta campaña. Azules a descansar a la villa un domingo por la noche. Los azules se han salvado. Ocho azules que se mantienen. Y habrá tres mujeres rojas en el duelo de eliminación. Quédate con nosotros, México. Última. Última noche del año. Y la vivimos juntos. Aquí, en el Exatlón. Yo sé que hubo ahí un tema que mucho tiempo después yo me enteré que tú tuviste conmigo. Yo no sabía exactamente cómo había sido. Me enteré después. Yo me sentía muy incómoda, para serte honesta. Y no sabía cómo llevarme ni con él ni contigo. Para mí es súper importante poder empezar las cosas de cero. Hace ocho semanas yo quería haber tenido esta plática. Qué padre que tocas el tema porque sí es una carga. O sea, sí es algo. Claro, que yo sí sentía que me tomó mucho tiempo. Obviamente son heridas que yo vengo cargando desde mucho tiempo, ¿sí me entiendes? Batallo mucho para confiar. Porque, pues, vengo de una temporada muy, no sé, donde nunca me sentí al 100% incluida. Era algo que no había compartido al 100% con Maki. En las primeras semanas, no recuerdo si en la primera o en la segunda semana, pues yo sí sentía desconfianza. Había demasiadas divisiones, demasiados prejuicios que yo también con Yawi aprendí a no tenerlos. Y qué bueno que ya estamos en otra cosa y a cerrar bien el año. Me hacen tanto sentido los consejos de Yawi, lo consciente, lo perceptivo, lo sensible que es. Y cómo me dijo, hey, aguanta, porque esto puede ser una bomba, pero también puede ser tomado de la mejor forma en el momento correcto. Te quiero. Te quiero. Adamos. A la cenita. Dile a Lizzie. Te digo que ahorita que estamos hablando así como del abogado y todo eso y mi esposa, la neta, o sea, todo lo que, cuando platico con ella, como platicábamos juntos, todo lo planeamos, o sea, visualizándonos juntos, pues. Todas las navidades siempre las pasamos juntos, Año Nuevo también, o sea, todo, todo, todos los planes que hacemos siempre, o sea, en nuestra cabeza es estar juntos. Y la neta, pues sí, sí, como que sí ha sido duro para mí. O sea, siendo como que muy vulnerable, casi no comparto mucho ese tipo de cosas así, pero yo soy de esas personas como que me guardo mucho. Esta aventura, pues, ha sido súper bonita, pero sí hay una responsabilidad muy grande en mí de saber que posiblemente Anto quizás esté pasándole un poquito difícil, a lo mejor que esté ansiosa, que esté frustrada y no saber cómo estoy, cómo me siento. Definitivamente me necesita, definitivamente ella, alcanzo a detectar que quiere ser lo más fuerte para mí. En nuestra primera Navidad y nuestro primer año, Año Nuevo como esposo, la neta, estar separado así, ha sido bien difícil. Creo que esa responsabilidad, creo que tanto Dani, Eliud y yo lo entendemos. Dani, pues, está recién casado, entonces Eliud, pues, ya un hombre con un hijo y, pues, yo con tres y ya con 15 años de matrimonio. Para mí, pues, nunca había estado tampoco sin mis hijos y mis hijos ya están, ya tienen seis años, ya saben, ya como tal, tu niña, pues, está más pequeñita. Y a lo mejor no va a recordar esta Navidad, es decir, no va a saber que tú no estuviste ahí como tal. La verdad ha sido muy complicado, ¿no?, el estar yo acá, el no estar con mis hijos en estas fechas tan importantes como es la Navidad. Ya que nosotros estamos aquí, que perdimos el viaje de Navidad, que ahorita estamos en el 31, pues, uno como quiera, le toca sacarse las lágrimas, levanta la cabeza y sigue. Pero si hubiera sido al revés, la neta no aguantas. O sea, si, por ejemplo, papá me hubiera estado aquí y hubiera sido la situación diferente, pues, la neta sí te duele, o sea, de verla, ¿sabes? Pero, por ejemplo, al menos yo me pongo a pensar de que, bueno, pues, uno está acá y le toca, pues, ya, nos tocó llorar, nos tocó sufrir, nos tocó pasarla mal. Sé que hoy es un día importante, sé que, pues, hoy pudiera ser también mi último día. Entonces, este, tomo las cosas bien, o sea, estoy tranquila, no quiero llenarme como de malos pensamientos, porque si no, luego me voy a saturar y prefiero que llegar bien y tranquila al juego para poder quedarme. Estoy tranquila, estoy feliz, no estoy confiada, porque sé que Paolet y Daniela son muy fuertes y son unas grandes competidoras, pero voy a salir a hacer lo que tengo que hacer para quedarme, enfocada, disfrutándolo, y primero Dios, aquí seguiré. No me gustaría ir, sí, hace cinco años desee estar en esta, pues, en esta aventura, ¿no? Estar en la barraca, estar en Villa 360, estar en las pistas, estar descansando. Pero estoy bien, estoy bien, este, créanme que voy a dar mi 100%, así como todo mundo me conoce, que no se raja, y si me van a ganar, pues, les va a costar mucho. Desgraciadamente hoy, uno no regresará, pero quiero que entreguen su máximo esfuerzo, cada una de las tres que va a estar, disfruten, las tres tienen derecho de luchar, y seguir aquí con nosotros, y las dos que regresen va a ser lo mejor para el equipo, así que, venga, disfruten, entréguense, con coraje, corazón. Estamos con ustedes. Vamos a estar con ustedes cada carrera, así que, venga, ánimo, siempre rojos, siempre juntos. ¡Una, dos, tres, siempre rojos, siempre juntos! Atletas del Hexatlón, cuando menos lo esperamos, la vida nos impone un reto, una prueba, sí, para ver cómo está nuestro coraje y cómo está nuestra voluntad. Y esa prueba, esa encrucijada no va a desaparecer, la vida no va a mirar hacia atrás. Y basta una semana, bastan unos cuantos días, para que decidamos si aceptamos o no nuestro destino. Son palabras de Paulo Coelho, uno de los grandes autores de nuestro tiempo, y con ese mensaje es como lo recibo, porque incluso hoy, en la última noche del año, la última noche del 2023, esta aventura nos exige que salgamos a reducir los números, que salgamos a vivir su ley fundamental, la selección natural. Aquí vamos, semana 8, 31 de diciembre, día 56 de travesía. Tres mujeres rojas entran en la pista, dos se quedan, una tendrá que regresar a casa, porque esto es la batalla por la permanencia que comienza aquí, el duelo de eliminación. Es inevitable. Vamos a despedir una compañera de aventura. Hay cuatro mujeres en el equipo rojo, tres se van a poner a prueba en la pugna máxima. Hay que recordar que esta semana, Paulette ganó el duelo por el porcentaje, y es momento de actualizar la tabla 5% de bonificación, que Paulette le tendrá que quitar a una compañera de equipo. Paulette, sé que estás saliendo de ese golpe fuerte, has recibido el alta médica, ¿a quién le quieres quitar ese 5% de porcentaje para colocarlo en tu tabla? Buenos días, Máxima, equipo rojo. Sí, fuerte golpe, no significa que está el 100, pero sin duda alguna estamos hechos para... El deporte así es, ¿no? A veces te toca ir a competencias, esta es una donde puedes tener esguinces, dolores muy fuertes, pero tienes que salir a darlo todo. Afortunadamente sí, gané el porcentaje. Lo platicamos en el equipo realmente entre las mujeres que somos las que estamos en este momento en esta eliminación. Y bueno, se llegó a la conclusión de que no le iba a afectar. Te quiero, Mati, te lo quito a ti. ¿A Mati? Sí, 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 eso es... Mati menos 5% en esta semana, ¿no? En esta semana solamente, Mati. Solamente en esta semana. Tenía 105, le queda 100. Ahí está. Creo que la lógica no falla, entonces... Y automáticamente... No, bebé. Automáticamente te lo ponemos a ti. Dile a México, Mati, ¿cómo fue? ¡Ay, eso! ¡Manta eliminación! Muchas gracias, Paulette. Muchas gracias. En este momento, México, la tabla se actualiza. Paulette, 5% de bonificación. Y ese 5% se lo está quitando a Mati Álvarez. Terminator. Ya ha llegado el momento de anunciar a los tres rendimientos más bajos del equipo, las tres mujeres rojas que tienen que encarar esta prueba, esta pugna máxima, este duelo de eliminación. Seamos sinceros, cuando tenemos a Mati Álvarez en un equipo, las cosas suelen estar bastante claras. Incluso con esta disminución en su rendimiento. Anuncio, rendimiento más bajo del equipo rojo. La mujer que tiene que entrar al circuito a defender su continuidad. Rendimiento más bajo. Eres tú, Dani. Dani Reza, tendrás que encarar esta prueba. Sé que vienes llegando. Te llevas unos cuantos días aquí, pero tú sabes que el exatlón así funciona. Y cuando hay una derrota en una serie por la supervivencia, este es el precio que hay que pagar. ¿Cómo estás para encarar este duelo, para encarar esta prueba? Buenos días, Rosy. La verdad, estoy tranquila. A lo que más le temes es a lo que te tienes que enfrentar aquí. Y más entrando como refuerzo uno, lo que menos quiere es pasar al duelo de eliminación. Pero ya he pasado por esto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Creo que ahorita mantener la carma es lo más importante y dejar que fluya. Se va a quedar la que lo haga mejor y me quedo con eso. No quiero tampoco como que meterme muchas ideas en la cabeza y voy a dar lo mejor de mí. Así se hace. Tú sabes lo que es estar en este duelo de eliminación. Me regalaste una gran memoria en la quinta temporada, luchando hasta el final, soportando una gran cantidad de carreras. Tú sabes lo que hay que hacer. No importa cuántos días lleves, no importa el pasado, solamente importa lo que vas a hacer ahora. Te deseo lo mejor y entréganos, Dani, esa versión que yo conozco de ti. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Venga, venga. Dani Reza está instalado ya en este duelo de eliminación. Tengo que anunciar segundo rendimiento más bajo del equipo rojo. La segunda persona que también queda inscrita en esta batalla por la permanencia. Eres tú, Ana. Ana, vas a encarar este duelo de eliminación, segundo rendimiento más bajo, luego de que se ha actualizado la tabla. ¿Cómo estás, Ana? Has enfrentado muchos exámenes en tu vida. Tu deporte ha sido de estarte examinando constantemente bajo el escrutinio de jueces que están viendo el más mínimo detalle. ¿Cómo estás para salir a revalidar tu condición de atleta del exatlón? Hola, Antonio. Buenos días. Pues la verdad, estoy muy bien, estoy feliz, estoy enfocada. Creo que esto ya no es nuevo para mí. Creo que en el primer All-Star me curtí con lo mejor de lo mejor. Y pues igual que, como lo dice Dani, no hay mucho que decir. Creo que es nada más salir, fluir, hacer lo que sabemos hacer. Y pues nada, esto es una prueba más de lo que soy capaz de hacer. Y a disfrutarlo, a salir con todo y pues nada. Muchos años de experiencia, muchas semanas de servicio, Ana. Te has batido con hombres, te has batido no al 100%, te has batido con lesiones. Y siempre has estado ahí, siempre has mostrado tu carácter. Sal a hacerlo una vez más y que obtengas el mejor resultado, eso que estás anhelando, eso que estás soñando. Muchas gracias, Ana. Gracias. Ana, vamos. Ya están anunciadas Dani Reza y Ana Lago. Nos falta la tercera, la tercera integrante. Tercer rendimiento más bajo, que aún con la bonificación se mantiene en esa posición. Sí, tercer rendimiento más bajo. Eres tú, Paulette. Paulette, tendrás que encarar esta batalla por la permanencia. Además, tienes una medalla. Mati, estás totalmente salvada. Tu rendimiento es inobjetable, incuestionable. Así es que Ana, Dani y Paulette van a esta batalla por la permanencia. Pao, ¿cómo vas a encarar este momento? Es tu primera temporada en el Hexatlón. Te vas a batir en un duelo de eliminación que es diferente, cada una con cuatro vidas. Tú tienes esa medalla. Sé que te diste un golpe muy fuerte, pero eres una mujer que ha sabido luchar contra la adversidad. La vida no ha sido fácil, ¿sabes? Cuando hay que sacar el corazón, sabes hacerlo. ¿Cómo estás y qué mensaje tienes para toda tu gente? Como bien lo mencionas, sí, aquí mis compañeras ya tienen... Pues favorablemente han estado en otras temporadas, han estado en otras eliminaciones, pero eso no quiere decir que esté en desventaja. Realmente uno simplemente tiene que salir a hacer lo que ha aprendido durante estas ocho semanas, esa tenacidad. Realmente sí es una eliminación, pero lo quiero disfrutar. Yo siento que cuando uno sale sin esa pesadez, sin esa carga, uno lo disfruta, lo mencionas, es un sueño, estoy viviendo mi sueño. Y lo quiero... Quiero estar así, quiero estar enfocada, poder expresarle a mi familia roja y agradecida porque ellos me eligieron en un principio y quiero también demostrarme a mí misma, así es, y demostrarle a ellos que no se equivocaron también. Entonces, salir enfocada a las tres, darlo todo, porque al final del día los que nos están viendo es lo que quieren, disfrutar y ver buena competencia. Entonces, agradecida con todos los que nos están viendo y nada, este es su Paúlis Gallardo que va a luchar hasta el final y tampoco lo voy a dejar fácil. Éxito, muchas gracias. Aquí las tienes, México. Paulette, Ana y Dani, cada una con cuatro vidas. Paulette tiene una medalla que puede convertirse en una vida adicional. Si decide cambiarla cuando esté en riesgo de eliminación, se enfrentan a la estación de trenes del Hexatlón. Y cuando lleguen a la zona de tiro, derriban los objetivos alineados para poder quedarse con la victoria. Cuatro vidas para cada una y Paulette tiene una medalla. El orden de salida se define por sorteo. Gracias, capitán. Ana. Número tres. ¿Cuál será? Dani Reza, número uno. ¿Cuál seré? Paulette, número dos. Estamos listos, México. Pero sobre todo, gracias, gracias a ti por acompañarnos, por dejarnos ser parte de tu vida la última noche de este 2023. Y lo haremos compitiendo, entregando el corazón y yendo más allá de nuestros límites. Quédate con nosotros. Vamos juntos, rojos. Tres, dos, uno. Que inicia el Hexatlón. ¡Vamos! Aquí inicia el duelo de eliminación. Batalla por la permanencia. Cada una con cuatro vidas se enfrentan. Paulette, que además tiene una medalla contra Dani Reza. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Ana Lago esperando turno. ¡Vamos, vamos! Tres entran a la pista. Dos se quedan. Una se va. Paulette Gallardo, que viene saliendo de un golpe muy fuerte, pero recibió a alta médica. No está al 100. Pero así es esta aventura. ¡Vamos! También mantenerte lo mejor posible es clave. Nunca sabes cuándo va a llegar un duelo de eliminación. Los rojos perdieron los dos enfrentamientos de la serie por la supervivencia. ¡Vamos! Azul estuvo una estupenda semana y, por lo tanto, una roja se va a ir. Quédate con nosotros para saber cómo termina esta octava semana y cómo cerramos el año. Aquí estamos en el éxito. Gracias por dejarnos acompañarte. ¡Respira, respira! Este es un duelo de resistencia. Tener aire, tener pulmones, tener piernas para llegar hasta la última carrera. Y suelta el primer aro. Paulette lanzando por arriba. Con este tiro puede haber derribos múltiples también. ¡Lanza, tira! ¡A punto! Estuvo de un doblete. ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Dani reza! Bajó el primero. ¡Vamos, vamos! Va por dos solamente. Paulette, ganar la primera carrera es clave para la confianza. ¡Vamos! No quiere decir que ya lo tengas armado, pero sí es fundamental. Y aquí lo acaba de hacer Paulette Gallardo Toro Miura tiene el primero. ¡Vamos! Ana Lago sale a la pista, se enfrenta a Paulette Cadona con cuatro vidas preparadas. Tres, dos, uno. Toda la experiencia de Ana Lago con nosotros. Primera temporada, cuarta temporada, dos All-Star. Y ahora, este séptimo ciclo. Paulette apenas en su semana número ocho, pero se ha puesto a la altura. Inmediato identifico cuando un atleta se pone a entrenar todas las mañanas. ¡Venga! Y hace ese esfuerzo adicional. El externo te lo reclama, te lo demanda. Tú puedes llegar en muy buena forma física, pero esto es un deporte en sí mismo. Si no lo entrenas, si no asimilas los tiros, si no los vas puliendo, tarde o temprano, alguien que sí lo está haciendo te va a sacar. Ana Lago, que no tiene la menor intención de irse en esta octava semana. Última noche del año. Suelta. Ana se va por la izquierda. ¡Doblete! ¡Doblete de Paulette! ¡Mete tiro lejano! Ana va por tres. Paulette va por dos. Ana le quedaron los dos más cercanos. Los puede botar de un buen lanzamiento. El último es el más difícil. Hay que llegar hasta el final. Ana va por dos. Ana ya lo emparejó. ¡Tumba! Ana, cerca. Se quedó sin proyectiles. ¡Regresa! Si regresa pronto, tiene chance. Le falta uno y está más cerca, pero Paulette puede bajarlos de un solo tiro. ¡Mete! Lanzamiento en Alago. Primera victoria de Fénix. Te diré que no ha venido por tres horas. Es como había uno allá. Sí. Pero ya estás aquí, o sea, nada. Te faltaba uno. Ah, muy bien. La otra tiraste muy bien. Y lo colocaste, y ya. Ana se queda en la pista con cuatro vidas. Se enfrenta a Dani Reza, que tiene tres. Preparadas. Tres, dos, uno. Dani Reza. Segunda carrera para ella. Tratar de conseguir una victoria que le empareje. De lo contrario, si arrancas perdiendo tus dos primeros duelos, automáticamente empiezas a verte contra la pared. Ana Nago, determinada a llegar hasta el final. Es una auténtica profesional de esta marca. Una mujer que ha sabido alargar su carrera deportiva y darle, siempre generar valor para toda nuestra audiencia. Ana Lago, vean la velocidad que trae. Arranca aquí la gimnasta mexicana, la primera medallista de oro panamericana en la historia de la gimnasia de México. Inolvidable su actuación en Guadalajara 2011. Tuve la oportunidad de narrar aquella competencia. Y aquí viene Ana. Suelta el tiro, conecta. Lograr un doblete es fundamental ahí. Va por tres. Del otro lado, Dani Reza tirando en horizontal. Se acomoda más. Ellas tendrán que ir identificando cuál es la mejor manera, la mejor técnica de lanzamiento. Primera ronda para Dani. No encuentra el tiro recto. ¿Cómo compensas? Suelta y le pega ahí al poste Ana Lago. Tira lejos. Nuevo intento. Va por dos. Ana se queda ligeramente corta. Lanza. Ya tiene el último. Dani Reza va por tres. Puede hacer un doblete en cualquier momento. Suelta. Ya también cambió la técnica. Y viene Ana. Por el que está más cerca, tira, conecta, ejecuta y gana. Dos carreras, dos victorias. Ana Lago. Siguiente carrera, Pau. Pau le regresa a la pista. Tiene tres vidas y una medalla. Se enfrenta a Dani Reza, que tiene dos. Preparadas. Tres, dos, uno. Ya. Es urgente para Dani ganar esta carrera, de lo contrario. Se va a ir al fondo de la tabla. Se va a quedar solamente con una vida. Ganar una carrera te regresa en la competencia. Son competencias estas de cuatro vidas muy volátiles. Parece que ya la tienes y de repente se empiezan a dar las combinaciones y todos se vuelven parejados. Basta con que alguien gane un par de carreras consecutivas para meter a todos de nueva cuenta en el estrés. Ana Lago esperando turno. Allá en la sombra cuidando cada detalle como hay que hacerlo cuando eres atleta de alto rendimiento. El alto rendimiento te exige que seas un obseso, una obsesa de los detalles, del descanso, de la carrera, del entrenamiento, de cada etapa de la ejecución. Y viene Paulette. Toro, miura, sangre brava lanzándola de Tijuana. Baja California, estuvo a punto del doblete. Y del otro lado ya lanzando por arriba se está metiendo en la pelea. Ahí Dani reza. Va por dos Paulette. Dani buscando que el tiro sea recto. Va por tres, está, está en competencia. Están parejas. Uno fue por vibración para Paulette, así es que regresa. Paulette Gallardo, no está fácil, tiene una medalla, pero no la quiere usar ahora. Mete tiro. Atención con ese que cayó. Va por uno, Dani reza. ¿Quién lo baja? Dani tiene el tiro para ganar. Suelta, tira y gana. Dani reza, primera victoria, Pau se queda con dos. No sé de la vibración, güey, que tiraste. Agüita. A ver, Dani. Agüita. Paulette se queda en la pista, tiene dos vidas y una medalla. Ana Lago, invicta con cuatro vidas. Preparadas. Tres, dos, uno. Vamos. Venga, venga, venga. Ana, que no ha perdido todavía carreras aquí a tratar de dar un paso importante hacia su salvación. Esto, insisto, todavía puede cambiar. Ya vimos a Dani reza que ya se metió en la competencia. Venga, venga. Se mantiene con dos vidas, está esperando turno y Paulette ha perdido dos carreras. Ana, de lado a lado. Ana, siempre con ese carácter para competir forjada desde que era una niña para salir a entregar marcas cercanas, ejecuciones cercanas a la perfección. Así es la gimnasia. Es una, una disciplina de detalles pequeños pero que al final te dan la gloria. Y viene Ana, acostumbrada a los grandes escenarios. Lanza Paulette, derriba, buena primera ronda para ella. Paulette tiene tiro y va por uno. Toro Miuras a recoger Ana, todavía cuatro, tiene que regresar antes. Buscar un doblete al final. Suelta el brazo, tira recto, lanza y falla. Paulette buscando el tiro lejano. Lo tiene Paulette, Paulette se lo lleva y Paulette mantiene dos vidas. Ana se queda con tres. Marcador al momento, Ana Lago que está en la línea de salida, tres vidas. Paulette que está esperando turno, tiene dos vidas y una medalla. Dani Reza que va contra Ana, dos vidas preparadas. Tres, dos, uno. Se los dije, esto puede cambiar de un momento a otro. Nada más engañoso que el arranque de un vuelo de eliminación. Poco a poco se van calentando los atletas, van encontrando el tiro. Otras se van cansando. A otras se les viene el mundo encima. Otras se crecen ante la adversidad. Ana Lago metiendo el acelerador a fondo. Sabe que si gana esta carrera tiene grandes posibilidades de dejarle el paquete a Paul y a Dani. Pero si no lo consigue se va a meter otra vez en la contienda. Ana Lago. Esto ya es una competencia de resistencia. Hay que aguantar, hay que programarte para aguantar las carreras. Cinco, seis carreras. Y viene Ana a aprovechar los tiros extra. Suelta, se va por la derecha, corrija, ajusta y tiene uno. Le pega al poste. Tambalea, pero se mantiene arriba. Nuevo intento, Dani Reza. Ya tiene dos. Suelta. Una vez que alguien encuentre el tiro empieza a ganar confianza. Dani, termina su primera ronda, va por dos. Ana, acaba con el último. Ana, va por uno. Ana se mantiene, tiene tres vidas. Y Dani Reza se queda con una victoria importantísima para A.V. Fenix. Esto es duelo de eliminación. Sí, México, marcador al momento. Ana Lago que está esperando turno. Tiene tres vidas en la línea de salida. Paulette Gallardo tiene dos vidas y una medalla. Se enfrenta a Dani Reza que tiene solamente una. Esto es punto para salvación. Preparadas. Tres, dos, uno. Paulette va a tratar de acabarlo todo. Si Paulette pierde esta carrera, Dani se va a mantener y Paulette va a tener que quemar su medalla en el próximo enfrentamiento. Ana Lago está esperando turno, pero todo es posible. Dani Reza tiene que concentrarse solamente en este momento, en el presente, en esta carrera, en esta ejecución. Lo que pase después, ya veremos. Vivir el instante y Paulette Gallardo que el viernes se dio un golpe terrible en el circuito del submarino. Aquí está. Trae ahí morada la costilla, pero está defendiendo su continuidad del sueño. Respira. Que esperó durante cinco largos años de poder venir al éxito. Dale, Dani, dale. Dani Reza en su segunda experiencia. Lanza a Pau, tira y vuela. Ahí está, cayó el primero aprovechando. Tiene dos, va por tres más. Doblete. Pau, tira, lo puede acabar. A recoger, Dani Reza tiene que aferrarse. Dani Reza ya también avanzó. Dani Reza va por dos. Paulette va a tirar para ganar. Prepara lanzamiento. Viene Toro Miura, sangre brava. Suelta, tira y lo acabó. Esto ya se terminó. Culmina la aventura, Dani Reza. Gracias por acudir al llamado del Hexatlón. venga, eh. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. 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 del año. Y como quiero despedir a una mujer que aceptó valientemente el llamado del Hexatlón, que aceptó venir incluso a una temporada de campeones y leyendas ya cuando la campaña había iniciado, aceptó darse a sí misma una oportunidad y que por ello se lleva un combustible invaluable para iniciar el 2024. Mi gratitud para ti, Dani Reza, gracias en verdad por aceptar el llamado de esta marca, gracias por ayudarnos a construir esta historia en el Hexatlón. Dani, hay muchos atletas que vienen por primera vez y luego se quedan en casa, ya no quieren tomar riesgos, ya no quieren venir, pero ¿sabes qué? Se están perdiendo lo mejor, que es el crecimiento, que es el vivir una nueva aventura, reeditarla, darse una nueva oportunidad y tú lo hiciste y lo valoro profundamente, que hayas aceptado este llamado, que hayas pausado tus proyectos para venir de nueva cuenta a vivir lo que habías vivido hace, hace dos años en la quinta temporada. Sé que no fue fácil, sé que hubieras querido estar más tiempo con nosotros, te enfrentaste a dos mujeres que tienen un recorrido importante y hoy, hoy nos tenemos que despedir, ¿con qué palabras, con qué mensaje, cómo quieres cerrar este capítulo en tu vida? Buenos días, Rosy, equipo, este, la verdad, no, no soy de comparar mucho, creo que todo en tiempo, lugar y espacio perfecto es como es, a mí se me dio la oportunidad de regresar, la acepté sin duda alguna, yo siempre visualicé volver a pasar por los circuitos, volver a estar en una línea de tiro y a pesar de que tenía muchas cosas en contra, de llegar como refuerzo, de llegar con gente que acumula mucho tiempo en el hexatlón y yo a pesar de mis cortes semanas, en la temporada que estuve y en esta, se los dije, estaba muy feliz y agradecida de poder convivir con un Daniel Corral, de convivir con un Eliud, con un Pato, con Ana, Mati, para mí es una bendición estar aquí, sé que dejé algo de mí en cada uno de mis compañeros y para mí eso vale más que perder esta eliminación, al final de cuentas, las personas se quedan con el grato recuerdo de lo que los hacemos sentir, yo creo que cada uno, de lo poco que estuve, pude conectar con ellos, incluso con Mati, con Ana, tuve ahí unas situaciones en las que fui como que la mensajera del universo para ellas y estoy muy feliz, Rosy, que estoy muy feliz, obviamente siento un poco de tristeza, pero es más la emoción y la alegría de poder convivir con todos, de poder estar en un gran equipo y estoy segura de que los campeones van a salir del equipo rojo. Esto reafirma, después de escucharte Dani, reafirmo que no nos equivocamos al llamarte, que tienes muy claro de lo que se trata esta aventura y que cada uno tenemos una misión, tenemos un tiempo, tenemos un momento y que somos personajes de esta maravillosa historia, los viajes no se miden en duración, los verdaderos viajes, en días, en kilómetros, se miden en memorias, se miden en amigos y yo estoy seguro que tú ya has vivido tres experiencias con nosotros, tu primera temporada regresaste después al torneo de fútbol, ahora has sido parte de una de las temporadas más luminosas de la historia, teniendo la oportunidad de convivir con consagrados, con grandes campeones y eso es invaluable, yo deseo que en verdad esto que has vivido estos días que estuviste con nosotros, te llenen de sueños, detonen nuevas posibilidades, que sean combustible, un combustible invaluable para que salgas y vivas un 2024 lleno de plenitud, lleno de sueños, lleno de planes, te agradezco muchísimo en verdad que hayas venido con nosotros, te quiero despedir con palabras de Robin Sharma, uno de los grandes maestros del desarrollo humano, un hombre que ha impactado muchas vidas allá afuera y él dice que al final, después de todo lo que importa, después de todo el recorrido no es la duración, no es lo que te lleva, si te llevas mucho, si regresas a casa con poco, sino en quien te conviertes al abrazar esa aventura, en ese acto de valentía, en quien te transformas y las semillas que deja, los sueños que planta para ir a buscar una vida maravillosa en el futuro, Dani Reza, que volvamos a encontrarnos, el Hexatlón, esta marca también es tuya y que tengas un estupendo 2024 lleno de plenitud, de buenos deseos y de mucho éxito para ti, muchas gracias. Gracias, gracias por apoyarnos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.